¡Pie en la congregación de Jehová! Y Jehová me dijo, ¿te dime por qué? Josafá se puso de pie en este versículo Porque a lo más que el diablo le tiene miedo Es cuando una gente se pone de pie Vamos cuando se queda criado en el suelo Arruinado No, 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 levanta, le puse el nombre Y te nombran a Cristo ¡Pie en el diablo! Levanta la gente, no lo sé Y te va a dar a la gente Que también se tiene el capítulo 60 Levanta y te plantece Porque ha venido otro ruso Yo estoy buscando un pueblo que se levante Yo estoy buscando una gente que no esté tirada Que no esté abandonada Que ya, no, no, ya se acabó todo No, no, no Ahora es que usted tiene que levantar Y recibir la gloria de Jehová Que va a poner sobre tu vida ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, hermano, yo era el Señor La Biblia dice que después que ellos vinieron donde Jehová A pedirle socorro, hermano Dice la Biblia que Josafé estaba allí Que estaba todo el pueblo en expectativa con el Señor En la congregación de Jehová Que estaba el pueblo allí esperando Que el Espíritu Santo se lo dijiste Y oiga lo que dice la palabra del Señor Escuche bien lo que dice la palabra del Señor Mientras estaba todo el pueblo allí clamando Mientras estaba todo el pueblo morando De repente vino el Espíritu Santo Y arrebató a un muchacho llamado San Asier Dice la Biblia que el Espíritu Santo Arrebató a un hombre llamado ya Asier Dice la Biblia que profetizó Y empezó a profetizar Y dijo Así, así Dice Jehová La Biblia del Señor El Espíritu de Jehová vino sobre mí Y empezó a darle inclusión al pueblo Miren, este hombre lleno del Espíritu Santo Y empezó a darle Jehová A manifestarse sobre su vida Y empezó a decirle No temas, Josafá, con todo el pueblo Hoy yo he venido a decirte en esta hora Que no temas, no temas, no temas, no temas Delante de tus enemigos Como dice el Salmo, Dios del Señor Salmo capítulo 17, versículo 3 Aunque un ejército acabe contra mí No hay que perder a mi corazón Aunque contra mí se levanten tierra No dejaré confiado Yo he venido a decirte en esta hora Que no temas, Josafá Porque Dios está contigo No temas, Josafá Porque Dios está contigo Fue lo que dice la palabra del Señor Que el joven siguió profetizando Y dándole palabras de aliento al pueblo Y dándole palabras de levantamiento Y dándole palabras motivadoras al pueblo Y de repente Este hombre llamado Y así él sale de los manos Así dice Jehová Que la victoria se la va a entregar Se la va a entregar a tu pueblo Por ti Josafá que era un hombre Que busca la presencia de Dios por ti Josafá que era un hombre Que consulta a Jehová Ese es tranquilo Como dice el libro de esos capítulo 14 Verso 14 Ese es tranquilo Porque se va a entregar a vosotros Y nosotros Aleluya Y mírenme Y empezó este muchacho Yo pude decir El Espíritu Santo Hablar Y el Espíritu Santo Empezó hermano A darle coordinación Como era que iban a hacer las cosas El Espíritu Santo Hermano Empezó a diestarlo El Espíritu Santo Hermano Empezó a darle directrices Al pueblo de Dios El Espíritu Santo Empezó a darle En la feña de guerra Hermano Escúcheme bien Porque si en estos tiempos El diablo Le está dando En la feña de guerra Soledón Y él también Le va a dar En la feña de guerra A sus hijos Para que peleen Contra el diablo Contra los demores Y con todo lo que se levante En contra de la iglesia En la feña de guerra Escúcheme bien En la feña de guerra Que le da Es que era Lo que el Espíritu diga Y le dio La feña de guerra Hermano Y dice la Biblia Que este hombre Llamado Josafá Que alabó al Señor Y cayó Su rojo en tierra Y siguió Clamando al Señor Usted sabe Lo que eran Millares Y millares de personas Que venían A atacar Al pueblo de Dios Fue el Señor Este pide De todas las ciudades Porque era Que venían A despojados De terreno Que Jehová Le había entregado Pero bueno Josafá Se llenó de valor Y soltó el miedo Yo vengo a decirte En esta hora Que suelte el miedo Te digo porque hay personas Que no han alcanzado El propósito eterno Que Dios tiene para su vida Te digo porque hay gente Que no han arrebatado La promesa Que Dios tiene para su vida Te digo porque hay gente Que no se cumple La profecía Que Dios le da Porque son unos Mielos Suelte el miedo Te siento Discierto En esta hora Josafá Soltó el miedo Creo que el hombre Digo los temas Suelte el miedo El parón que estaba Allí en el Espíritu Santo Profetizando Suelte el miedo Josafá Soltó el miedo Y empezó a decirle Codan por los tal lugares Y empezó hermanos A guiar a los pueblos Y el joven siguió Profetizando Y empezó Que Dios va a revelarle Muchas cosas De los enemigos Hermano Porque cuando usted Es un hombre de boca Dios le va a revelar Cosas de los enemigos Amén Gloria a Dios Te digo que dice La Biblia Dice la Biblia Hermano Que el pueblo de Dios Fue para allá Para el campamento De guerra Y se juntaron Las cuatro Y se iba esperando Pero estoy diciendo Miles y miles De personas Gloria al Señor Y cuando se ajusta Todo el pueblo Que está esperando A los pueblos de Dios El Espíritu Santo De la Madre Dice Vayan allá Y no ven Dejen tranquilos De repente Se armó la guerra El pueblo de Israel Junto con su El pueblo de Dios Jugaba con el Señor Están tranquilos Los enemigos hermanos Empezaron a matarse Uno con otro Porque si hay algún problema Me creen No mire Y había sangre Que eso parecía frío Porque era demasiada gente Gloria al Señor Dice la Biblia Que la gente de Israel Empezaron a matarse Junto con el Amor Y junto con la gente El pueblo del Señor Junto con la gente De Amor Y los Moavistas También Y estaban todos allí Y el pueblo de Dios Lo metaba con los brazos Busados Para que usted vea Los mismos enemigos Empezaron a matarse Entre ellos Porque Jehová Los trastornos Del Señor Y eso es lo que Jehová Hace hermanos Cuando un demonio Se levante contra ti Cuando un vecino Se levante contra ti Hermanos Estás de tranquilo Simplemente Ustedes Que tenga una vecina Y la vecina No quiera saber de usted Y la quiera ver muertas Usted Y esa vecina La coja para allá Para los rubros Para donde los sanacitos Para hacer una burra Para pagar ese rubro Para que la mate usted Y el rubro Lo que le diga a él Los demonios Los demonios Van a estar revelando Que en vez de tú Venir para acá Para que yo la mate Tú lo que quieres Queda de 300 dólares Para que ella Que suceda de Navidad Los enemigos Se mataron Todos unos como otros Y el rubro De Dios mirando Hermano Esto es lo lindo Oiga Lo que dice La palabra del Señor Este es algo Maravilloso Hermano Por eso es que yo creo Que dice la Biblia Que dice En el capítulo 14 Verso 14 Que Dios va a pelear Por nosotros Dios va a pelear Por su pueblo Oiga lo que dice La Biblia Hermano Dice la palabra de Dios Que mientras el pueblo Volvió para allá Para la guerra Los levitas La gente de Coaj Y la gente de Coré Empezaron a alabar Al Señor Gloria a Dios 2 de Gloria Capítulo 20 Verso 19 Empezaron a alabar Al Señor Y se prepararon Ahí mire hermano Y estaban alabando Al Señor Y dijo Zapales Sigue alabando Al Señor Mírame Y mientras el pueblo De libertad Allí en la guerra Había multitudes De levitas Que estaban cantando Ante la presencia De Dios Mientras ellos cantaban Los enemigos Se destruyeron Entre sí Los enemigos Se destruyeron Ellos mismos Cuando el pueblo De la guerra Llegó Ya perfectamente Al campamento De guerra No había Un solo enemigo Vivo Todos Fueron destruidos Vuelan al Señor Y dice la vida Que empezaron a cantar Empezaron a cantar Imagino Que estaban cantando Un cántico Que dice En mi toy En mi toy En mi toy Canto con gozo Que al agua El Señor Y empezó Todo el mundo A gozarse Y sale El Rey Miren hermano El Rey Estaba allí Y estaba mirando Su espada Y dice Wow No tuvimos que pelear Si hubiera Acabó Con todos Nuestros enemigos Y salvo Miren hermano El gozo Del Señor Y la gente Siguió Alabando Al Señor Mientras Había un pueblo Que estaba Con el cara Que estaban A punto De pelear Por los enemigos Dios tenía Un equipo Preparado Para alabar Frente a la presencia De Dios Es que cuando Usted alaba Viva el hermano Miren Todos los demonios Tienen que salir Corriendo De este pecho Es pecho De Jehová Hermano Miren La victoria No es burla La victoria Es de Jehová Si alguien Te levantó Contra a ti Hermano Es el partido Que adame a Dios Porque esto no es con la espada Ni con el éxito Si no con mi espíritu Dice Dios No toque la venganza De Jehová No toque la venganza De Jehová La venganza De Jehová Oígame bien Lo que dice la Biblia La Biblia dice entonces Que después del pueblo Empezó a recorrer los cadáveres De los ejércitos Pues se mataron Dice la Biblia Que había una gran riqueza Entre ellos Y el pueblo Debajo de los cadáveres Empezó a comer las riquezas Empezaron a comer O el pueblo de Dios Empezó a comer A comer la comida Miren Y dice la Biblia Que toda esa gente Del pueblo de Dios Empezaron acampamientos De guerra Y toda la riqueza Se la llevaba para allá Para Judá Para el pueblo de Dios Y dice la Biblia Que duraron tres días Cargando riqueza Porque no daba gasto Toda la persona que había Para cargar Toda esa riqueza Hay un tesoro Hay una riqueza Que Dios tiene para ti Espiritual Pero tienes que poner La cosa En la mano de Dios Tienes que agarrar Y poner Todos tus problemas En la mano de Dios No te fuerces A pelear por ti mismo Simplemente Alaba Cora al Señor Clama 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 al Señor El pueblo de Dios Clama al Señor Clama a Dios Clama a Dios Clama a Dios Como dice la palabra Clama al Señor Clama a Dios Clama a Dios Y no te responderé Y te enseñaré Para mi hogar Y por eso Llamaron el nombre De aquel hogar Paraje El valle De Veraja Hasta hoy Y todo el rato De Jerusalén Y Mozafá A la cabeza De ellos Volvieron para regresar A Jerusalén Gozoso Porque mi hogar Le había dado gozo Librando Despedido El pueblo De ese pueblo Soso Al mando al Señor Y dijeron Guau No te tuvimos Que pelear Esta fue la mejor guerra Que nosotros Hemos ganado La mejor guerra Que tú ganarás Te digo ¿Cuándo vas a ser? La que tú le des A Jehová Y simplemente Oiga al Señor Alabia a Dios Proca cántico De la luz Jehová 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 No te desmayes No tengas miedo Porque más Son los que están Contigo Que los que están Encontrativos Hay una palabra Profecia Que está gravitando Aquí en los seis Yo quiero que se Porque les vamos Dejarlos aquí Con el Señor Vamos a dejarlos aquí Póngase de pie Gracias Gracias Dios está contigo Dios está contigo Como poderoso Si el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se muere En este lugar El Espíritu de Dios Está aquí Que es el Espíritu de Dios 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que es el Espíritu de Dios Que es el Espíritu de Dios Que es el Espíritu de Dios Gracias Señor Yo quiero que la iglesia Venga para acá Vamos a hacer una oración Una oración Todos juntos Vamos todos Una oración Todos juntos Yo vengo de la vigilia Que es el Espíritu de Dios 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 Una oración Una oración De bendición Que es el Espíritu de Dios 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 ¡Aleluya! ¿Quieres hacer el cáncer? Si no necesitas un bebé, me hacía un bebé. ¡Oh, aleluya! y y y y y y y y hay una marca que está grabando sobre Samuel eso le canta, le canta espero que al Señor le bota que le cansemos y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar cántele, cántele aquí para consolar y aquí para vivir, verdad cántele, cántele y aquí para vivir el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y aquí para vivir en este lugar y aquí para vivir aleluya y aquí para vivir y aquí para vivir y aquí para vivir yo sé que Jesús como la bendita y aquí para vivir y aquí para vivir y aquí para vivir el diablo sabe lo que es y el potencial que es y el poder de la guerra para lo que es, para que lo que hay en si no se desarrolle también te recuerdo que hay mucha bendición que el enemigo se querió levantar pero Dios me dice que Dios de repente lo que viene sobre ti porque cuando el Espíritu Santo cayó el Espíritu Santo de repente fue porque de repente el diablo no puede levantar lo que viene un miguel que viene echado fuera hay cambio de vestidura hay cambio de vestidura sobre tu vida no simplemente eso sino que esta potisa con un género de lengua hay un género de lengua que viene sobre ti cuando abra la lengua me dice Dios hay demonios que van a salir corriendo pero ese demonio que esta que esta en tu familia aunque muchos te tengan como una loca eres mi sierva es que esto es la libertad de mi espíritu dice el Señor oh Espíritu Santo gracias Señor gracias Jesús gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Jesús hay una carga fuerte que tu tienes Dios me dice te fortalece te voy a fortalecer me dice el Señor se doy fortaleza en tu rodilla y en tus hombros porque te da un ejemplo de carga Dios me dice que veo un proyecto en tu vida y has tenido una mentalidad con un gran potencial de desarrollo de negocio pero como que el enemigo viene como lo malianita y se lleva todo y como que la mentalidad tuya de progreso como que no avanza porque hay voces hay voces hay voces hay voces que te están compacando lo que tu dices Dios me dice es tiempo de decisión me dice Dios decidete tal vez ya te ha visto olvidado dice el Señor quien alguien se quiere que yo en los que van no te escucho dice el Señor en silencio yo he estado trabajando dice el Señor a veces he llegado a sol donde nadie te ve me dice el Señor diciendo por qué a mi por qué a mi dice el Señor por qué a mi Dios me dice el problema también es que te estoy procesando y si te estoy procesando eso quiere decir que tu califica que tu cualifica que tu llenas los requisitos para la gloria que voy a depositar sobre un siervo aquí en Tora en Guayaquil en Chaguay en todos los pueblos porque será notorio ante mucha gente por testimonio de que te saco y te renuevo como eres la águila porque ya basta de estar encarabando como gallina dice el Señor tú eres águila que tienes que remontarte en la sartora en boca ven decir y dice el Señor puérame si tú quieres que yo soy lo más de los ejércitos que no mienten hay palabras proféticas que te han dado desde hace mucho tiempo no se han acumplido te han acordado y si acaso fue Jehová que habló nunca lo diga la palabra de un profeta dice el Señor y hoy me dice te doy nuevas oportunidades de emprender porque serás jefes de tu propia empresa dice el Señor gracias Señor gracias gracias Señor ya basta ya basta ya basta ya basta dice el Señor gracias 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 Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor este varón insensible ante la presencia de Dios me dice el Señor muy sensible muy muy sensible y yo me encuentro a caer palabras duras que le han asaltado y que le han asaltado su corazón y se queda callado por respeto y por no abrirla a nadie este este sentir que este siervo tiene tiene un corazón sensible tiene un corazón pastoral este va a ser un joven que va a ser pastor pero este no va a ser cualquier pastor este va a ser un pastor que su vida va a dar la puerta a las ovejas porque ese llamado lo tiene en el corazón porque no lo ha revelado a nadie porque se van a hablar de él o que quiero quitar puestos o que quiero hacer aquello no lo quiero hacer no lo hace para Dios ahí está lo sufriendo tranquilamente el secreto donde nadie lo ve por el deseo de Dios no por el deseo de Dios ni por el deseo eh militar sino por el deseo de Dios porque este joven le duele las cosas del Señor le duele las cosas del Señor a este joven le duele y por eso sufre en secreto por eso calla por eso tiene ética Dios me dice voy a renovar tu corazón Dios me dice porque ahora te voy a dejar en un estado espiritual que lo que el diablo te haga no te va a doler o que la gente te haga no te va a doler porque has sufrido demasiado y tu corazón ha sido muy herido bendito de una manera muy especial restaura su vida restaura su vida restaura su vida Dios restaura su vida restaura su vida Señor restaura su vida Jesús restaura su vida Señor restaura su vida Jesús restaura su vida quita el niño a ella gracias Jesús gracias Señor no estoy de aquí loco no puedo a nadie no se quede a nadie lo que el Espíritu me dice Dios abajo roga al Señor ahí choca de pensamientos en tu vida roga al Señor muchas veces dicen que no puede muchas veces he dicho que no puede roga al Señor quiere tirar la roya pero creo que hay alguien que está hablando por ti también hay alguien que te acompaña Dios me dice en estos momentos sierva no soy hijo de profeta pero lo que Dios me diga eso hago Dios me dice sierva ahora en estos momentos en esta tarde me dió en esta palabra para ti y me dice no te menosprecies más no te menosprecies más lo importante es en quien tú has creído y quien es el que está contigo llamado Dios y el coge hasta lo que no es para deshacer lo que es no te está mirando en tu prueba pero también te va a mirar en tu victoria eres mi guerrera dice el Señor porque te voy a levantar como una fiebra porque las decisiones de los hombres en Israel no nos fueron que van a cabo y toda una nación se levantó Débora como mujer de decisión hay decisiones que van a tener que tomar la forma y dice la Biblia las aldeas de Israel estaban por lo lleno y vacía hasta que yo Débora me levanté como madre de Israel hay decisiones que tú vas a tomar porque Dios te levanta como una Débora la igualdad de Débora aquí en la Biblia igualdad de una mujer de atitud igualdad de una mujer de guerra Dios me dice no sufras más no sufras más no sufras más no te tristezcas más y déjame decirte sierva mía que tus lágrimas no ha caído nunca en tierra yo Jesús le te lo recomiendo gracias Señor gracias Señor al Padre en esta hora bendice a tu pueblo 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 ve un ministerio de adoración sobre ti te digo por qué por el miedo porque la mayoría de los adoradores lo que quieren hacerse rico y quieren cantar para que lo digan y quieren cantar para ser visto por los hombres pero no tienen la presencia que tú vienes. Te has sentido apocada. Te has sentido rechazada. Te has sentido que te quedó en la última silla, pero Dios te saca allá atrás y te pone adelante. Porque Dios anda buscando 20 adoradores, 20 adoradores en el Espíritu de Verdad. 20 adores en el Espíritu. Y aunque tú no te has dado en el estadio, en la habitación y en el baño de tu casa, mi presencia ha estado contigo. El problema que te veo es que la gente lo que quiere que lo vean es que la gente lo quiere cantar para Dios. Hay demonios que han salido corriendo cuando tú adorabas. Dios me dice, empieza a leer los arcos, empieza a leer los proverbios, empieza a leer, empieza a escudriñar, empieza a escudriñar, porque te voy a dar intonaciones poderosas que van a estremecer a Ecuador, van a estremecer a Ecuador, van a estremecer a Guayaquil, te voy a dar melodías, te voy a dar, te voy a dar, prepárate a mover de guerra, prepárate porque la gloria viene, la gloria viene, la gloria viene. Gracias, Señor, Padre, en esta hora, me dice este pueblo de una manera especial, Padre, mira la gente, Señor, oh, Padre poderoso en este momento, Dios mío, ponte este pueblo de tu madre de una manera muy especial, Padre, ahora, remíntelo de tu autoridad, remíntelo de tu poder ahora, en el nombre poderoso de Jesús de la Tarea, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eres columna mía, eres columna mía, siervo, ¿qué te pasa, siervo? ¿qué te pasa? eres mi columna, eres mi columna, eres mi columna, mi columna inconmovable, porque están fundamentados por el Cristo de la Roca, los ventajones, los vientos de sincrones, se han pedido, a más podrás destruirse, a más podrás destruirse, a más podrás destruirse, porque alejón de la gloria al Señor. No hay ventajones que te trupe, porque están fundamentados a más podrás destruir, no hay ciclón que te trupe, no hay terremoto, no hay maremoto que te trupe, yo me muestro, mira, me voy a gustar mucho el Señor, que a este siervo, el diablo se ha levantado con todos los armamentos del infierno, con metralladora, con sangre de guerra, con soso, hasta con los canecos del infierno, se lo ha tirado, pero te digo que, después que el diablo le tiró todo, todo, el diablo se quedó desarmado, con brazos cruzados, y se está preguntando que cómo es que este siervo hoy en día está en el pie. El diablo se está preguntando, el diablo está turbado, nervioso, porque usted no entiende que su mejor golpe se lo tiró, el diablo se lo atiende del pie. Es que este hombre no cae cuando tú digas, diablo, este hombre no cae cuando tú digas, este hombre no cae cuando tú digas, diablo, no, este hombre mío dice Jehová, este hombre mío dice Jehová, este hombre mío dice Jehová. Pusata de la agenda de Bacó, ¡ camping, ya, esta gemaya delANF. ¡Bam, ébí, ya, está. ¡Bam, Iím a excluir a la vida de Bacó, sería ébí, a la vida de Bacó, nosotros los cuatro bien gracias 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 Señor gracias Señor gracias gracias Señor le doy un aplauso al Señor tiene que ir a ese hermano hace cosas poderosas pero es tiempo de comprometerse con la gente que no quiere compromiso yo no sé si me vuelvo a invitar a ese hermano yo vengo aquí a ver lo que Dios me dice ¿usted me entiende? yo siempre hablo de lo que Dios me diga y está el pastor siempre hablo de lo que Dios me diga donde quiera ¿por qué tenemos que hablar lo que Dios nos diga? no lo que nosotros queramos Dios me dice que en esta iglesia necesita un equipo de evangelismo Dios va a empezar a marcar los evangelistas aquí que va con un día a la semana me dice el Señor lo que estén dispuestos ya sea 10, 15 personas se van a llamar departamento de evangelismo y van a hacer un día a la semana en la tardecita evangelizar cara a cara puerta en puerta convocando para acá me dice el Señor convocando para la iglesia dice el Señor que no hay tiempo de estar sentado me dice el Espíritu Santo lo tiempo de estar sentado se acabó no quiero más con esta iglesia me dice el Señor no quiero más con esta iglesia me dice el Señor no quiero más con esta iglesia me dice el Señor no quiero ver gente sentada quiero ver gente trabajando yo soy suerte de Dios que se venga manifestado pero se necesita el equipo de evangelismo el día Dios se los revelará que están en la misión porque necesito el evangelizante de estas calles dice el Espíritu Santo necesito el evangelizante de estas calles dice el Espíritu Santo tendrán brochura en la mano y saldrán un día a la semana convocando porque yo basta de que el diablo esté humando el papel de profeta cuando se quede en la iglesia que se alabe y que bendice a Dios y los testigos de Jehová llevándose la gente para el infierno y mucho evangélico aportado quiero trabajar con esta iglesia dice el Señor voy a trabajar con esta iglesia suéltan un aplauso a Dios y a los hermanos de tu Señor gracias por permitirme predicarla aquí humildemente gracias Dios bendiga mucho pastora Dios le bendiga mucho Dios le bendiga mucho de la República Dominicana